Listo, está grabado. Gracias, profe. Bueno, si alguien quería decir algo. Bueno. Seguimos. Yo les preguntaba el recorrido de una molécula de oxígeno para, digamos, llegar al alveolo, que es donde ocurre la hematosis, el intercambio de gases ocurre en el alveolo. Ustedes me dijeron que entraba por las fosas nasales o por la boca, la molécula de oxígeno, después pasaba por la faringe, después por la laringe y después. Bronquios, bronquiolos, o tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Bien, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Bien, ese es el recorrido. Ustedes cuando estudiaron anatomía, estudiaron la segmentación broncopulmonar, todas esas cosas que hacen al recorrido. Ahí ya tenemos claridad de que podría haber un problema, un tipo de problemas que genere una mala hematosis. ¿Qué podría pasar, en base a lo que venimos hablando, que genere una mala hematosis? Si una arteria está dañada y no puede llegar sangre. No, nosotros estamos hablando de que la molécula de oxígeno recorre una serie de conductos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Alguno de los conductos está bloqueado? ¿Alguno de los conductos está bloqueado? Claro. O sea que, si podemos, si ocurre de que por algún motivo se obstruye algún sector de la vía respiratoria, entonces ahí vamos a tener una mala hematosis, por consiguiente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? Una reacción alérgica, profe. ¿Cómo? Una reacción alérgica que puede llegar a dar como cierramiento. Una alergia podría generar, por ejemplo, un edema de la glotis, ¿no? Y ahí impedir el paso de la molécula de oxígeno. ¿Qué otra cosa podría obstruir la vía respiratoria? Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, que esto es bastante común en los niños, ¿no? Algo con lo que esté jugando un niño puede llegar a obstruir la vía respiratoria. Y sí, tal cual. ¿Qué otra cosa puede obstruir la vía respiratoria? Exceso de secreción, profe. Un accidente del garage. Sobre producción de moco. Mucho moco, moco que se endurezca, puede llegar a generar obstrucción también. ¿Qué más? Por ejemplo, a veces ocurre con fines suicidas o homicidas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Asfixión. Claro, un estrangulamiento, un ahorcamiento, pueden llegar a obstruir externamente la vía aérea y de esa manera, bueno, generar una situación complicada, ¿no? Bien, lo que les quiero decir es que hay un grupo de enfermedades de la vía respiratoria que se llaman enfermedades obstructivas, ¿sí? Se llaman enfermedades obstructivas o problemas obstructivos, ¿sí? Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta que ese tipo de problemas existen y, bueno, y que son quizás de la enfermedad obstructiva más conocida tenemos al asma bronquial, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el asma? ¿Qué ocurre en el asma? La obstrucción de los bronquios, los bronquios, se van cerrando. Los bronquios se contraen, tenemos una bronquocontribución y eso puede generar dificultades para respirar, ¿sí? Bien, entonces, ustedes, ahora que hemos hablado esto, ¿sí? Vamos a mostrar alguna fotito. Fíjense que tenemos entonces las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, como es parte de lo que vamos a dar en llamar la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, otra cosa que estamos conociendo es que hay una vía aérea superior y una vía aérea inferior, ¿no? Que va, la vía aérea inferior está formada por los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, lo que hace a la estructura de los pulmones, ¿sí? Y los pulmones, ustedes ya lo han estudiado en anatomía, tienen una consistencia bastante blanda, elástica, que permite, ¿qué? ¿Qué favorece esa estructura elástica que tiene? El movimiento, la respiración. Que favorece, digamos, la que se distienda, ¿no? Para el ingreso y la salida de aire, ¿sí? ¿Ustedes saben en nombre de la enfermedad que endurece los pulmones y le quita esta propiedad elástica? ¿Fibrosis, profe? La fibrosis, correcto. La fibrosis pulmonar es una enfermedad complicada porque genera todo un tejido duro en el pulmón y la fibrosis quita capacidad respiratoria, ¿no? Ustedes saben más de anatomía que yo y saben que los pulmones tienen caras internas, una cara interna que conecta con el mediastino y una cara externa vinculada a las costillas, ¿sí? Y que podemos, digamos, decir que el pulmón tiene una base que es la parte de abajo y un vértice que es la parte superior, ¿sí? Bueno, estos son un pequeño repaso anatómico como para ponernos en tono, ¿no? También mencionar, pero ustedes también saben, ¿Cómo? Bueno, alguien habló ahí. Ustedes saben que el pulmón derecho está dividido en cuántos lóbulos? ¿Cuántos lóbulos? Tres. Tres lóbulos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Superior, inferior y medio. Correcto. El pulmón derecho tiene un lóbulo superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo? Dos. Superior e inferior. Tiene dos lóbulos. Bueno, esto tenemos que recordarlo, ¿no? Importante para entender la fisiología respiratoria, conocer esto, ¿sí? Ustedes saben que los bronquios se van dividiendo cada vez en ramas más pequeñas, ¿sí? Forman bronquiolos y después bronquiolos terminales que van a terminar en pequeñas bolsitas, ¿no? Que es donde va a ocurrir la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso que son los alveolos, ¿sí? Los alveolos pulmonares que nos vamos a meter de lleno a eso, ¿sí? Esperen que se están sumando gente. Bueno. Entonces. Repaso. ¿Cómo se llama el intercambio de gases que ocurre en el pulmón? Se llama? Hematosis. Bien. Hematosis. Bien. Y la vía aérea superior está formada por? Cosas nasales, faringe, laringe y tráqueo. Correcto. Y la vía aérea inferior está formada por? Bronquios, bronquiolos y alveolos. Correcto. Bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Y el pulmón derecho tiene cuántos lóbulos? ¿Cuántos lóbulos? Tres. Tres. ¿Y el pulmón izquierdo tiene cuántos lóbulos? Dos. ¿Cómo se llaman los bronquios que surgen de la primera bifurcación de la tráquea? Primarios. Son bronquios primarios o bronquios fuente. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se llama la división? ¿Cómo se llama la división donde se bifurcan los bronquios? Carina. La carina de la tráquea. Carina. Muy bien. Perfecto. Y otra pregunta les hago. ¿Qué es la pleura? Un tejido fibroso que recubre los pulmones. Ok. Tengo un problema acá con Rebeca que no está pudiendo entrar por más que le estoy habilitando. A ver. Bueno. No sé si alguno puede comunicarse con Rebeca. No permite admitir. No sé qué pasa. Bueno. ¿Me escuchan? Seguimos. Los alveolos son como pequeñas bolsitas. Vamos a llamarlo así. Que es la parte final del aparato respiratorio y es donde ocurre la hematosis. Y hay muchos alveolos. Tenemos entre 200 y 600 millones como dice la diapositiva y se caracterizan por digamos tener una una pared finita que va a permitir el intercambio de gases. Ahora tenemos tantos alveolos que si uno los esparciera digamos en una superficie ocuparían de 50 a 100 metros cuadrados. O sea que estamos hablando de una superficie muy muy grande. O sea que la superficie de intercambio es muy grande. Acuérdense este concepto ¿no? Superficie de intercambio ¿sí? Es la sumatoria ¿no? De de las zonas alveolares que van a hacer intercambio gaseoso ¿no? Esa es la superficie global de intercambio. ¿Cuáles son los dos movimientos respiratorios básicos? Inspiración y estiración. Correcto. Bueno ahora los alveolos que ya llegamos entonces al tema alveolos tiene tres tipos de células son los neumonocitos tipo 1 los neumonocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares esos son las células que tienen los los alveolos ¿sí? y vamos y vamos a mencionar algo de de ellas ¿sí? Perfecto. Los neumonocitos tipo 1 son un tipo de célula tienen que voy a proyectar eso también para que estemos en el tema ¿sí? Ahí está. bueno los neumonocitos tipo 1 son células que cubren casi todo el epitelio alveolar ¿no? y son las que a través de las cuales se ocurre el intercambio gaseoso ¿sí? esto sépanselo bien porque se pregunta en el examen o sea que el epitelio que generan las neumonocitos tipo 1 es donde ocurre la hematosis ¿sí? a través de ella aunque no son muchas son grandes entonces por eso generan este este tipo de de intercambio ¿sí? el segundo tipo de células son los neumonocitos tipo 2 que son más que los neumonocitos tipo 1 y la función de ellas es por un lado fabricar surfactante que ahora voy a explicar qué ¿no? es como un líquido que baña la superficie alveolar y por otro lado los neumonocitos tipo 2 tienen la capacidad de transformarse en un porcentaje bajo a neumonocitos tipo 1 o sea que pueden ir reemplazando aquellos neumonocitos tipo 1 que ya no estén funcionando ¿sí? entonces estos son dos tipos de célula y por último tenemos el tercer tipo de célula que son los macrófagos alveolares ¿sí? los macrófagos alveolares como todo macrófago tienen una función de limpiar y digerir bueno partículas y agentes infecciosos ¿sí? les pregunto ¿podrías repetir lo que es superficie de intercambio? sí la superficie de intercambio es la sumatoria la sumatoria de lo que sería la pared alveolar que permite el intercambio gaseoso es la sumatoria de la pared alveolar que permite el intercambio gaseoso ¿por qué sumatoria? porque yo no tomo un alveolo aislado o sea yo estoy hablando de los 200 300 500 o 700 millones de alveolos que tiene una persona agarro todos esos millones de alveolos y los voy a tomar como una unidad de intercambio o sea en todos ocurre lo mismo ocurre el intercambio gaseoso entonces la superficie de intercambio la superficie de intercambio es es eso es la superficie alveolar global que permite el intercambio gaseoso ¿sí? y ahora les hago otra pregunta porque ustedes saben que el enfoque que yo le doy a la materia siempre es a la fisiopatología a poder entender la enfermedad que es la mejor manera de aprenderlo creo y les pregunto ¿cuál es la enfermedad que disminuye la superficie de intercambio? la enfermedad pulmonar que disminuye la superficie de intercambio enfisema el enfisema pulmonar perfecto ¿por qué? porque destruye los alveolos el enfisema pulmonar destruye los alveolos y al destruir los alveolos no hay superficie de intercambio ¿sí? bien profe tengo una pregunta el power dice que el neumonocito tipo 1 cubre más del 90% pero el neumonocito tipo 2 dice que son más abundantes ¿cuáles son más abundantes? claro los neumonocitos tipo 1 son pocos pero son grandes ¿entendés? los neumonocitos tipo 2 son muchos pero son chicos entonces la superficie depende del tamaño de la célula ¿sí? ah entendí gracias profe bueno ahora les pregunto dos cosas yo a ustedes los macrófagos alveolares ¿a qué grupo pertenecen de macrófagos? ¿serían los fagocitarios profe? somos fagocitarios pero pertenecen a un sistema en el cuerpo ¿cómo se llama ese sistema? ¿al sistema inmune? sí ¿pero a qué sistema específicamente? ustedes saben que nosotros los macrófagos del cuerpo están organizados en dos grandes grupos ¿cuáles son? inmunidad enata y adaptativa no ¿y cuáles son los dos grandes grupos? tenemos macrófagos circulantes macrófagos circulantes y macrófagos fijos en los tejidos ¿sí? son dos grandes grupos los macrófagos circulantes son bueno están en la sangre evidentemente están circulando y los macrófagos fijos son los que forman parte de los órganos de los tejidos por ejemplo ¿cuáles son los macrófagos fijos del hígado? las células de Kutfer las células de Kutfer ¿cuáles son los macrófagos fijos del pulmón? los macrófagos alveolares ¿cuáles son los macrófagos fijos del sistema nervioso? ¿cuáles son los astrocitos no me acuerdo bien ahora claro o sea forman parte de las células nerviosas ¿no? o sea y en el intestino también tenemos macrófagos ¿sí? o sea tenemos macrófagos macrófagos en todas las partes de nuestro cuerpo ¿sí? y acá un compañero puso en el chat a ver algo que forman parte del sistema retículo endotelial pone hipólito es correcto y también tiene otro nombre ese sistema ¿sí? tienen otro nombre que es el sistema mononuclear fagocítico ¿sí? ya sea las células de Kudfer los macrófagos alveolares la microglia cerebral o macrófagos en el intestino nuestro cuerpo tiene macrófagos por todos lados ¿sí? y puntualmente en el en el alveolo son muy importantes ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan importante que haya macrófagos? ¿por qué tiene donde? porque el aire está lleno de partículas ¿sí? está lleno de partículas que en la vía respiratoria se tienen que limpiar ¿no? de paso ¿dónde comienza la limpieza del aire? en la nariz en las fosas nasales ¿no? ya vamos a estudiar la fisiología de las fosas nasales ahora si ustedes ven por ejemplo ustedes ven el dibujo este que está acá el esquema del alveolo ahí van a ver que tiene el alveolo es como una bolsita de aire ¿no? que tiene las células alveolares tipo 1 o neumonocitos tipo 1 fíjense que grande que es la célula alveolar tipo 1 ahí color rosa ¿no? bien extendida y es la superficie de intercambio y después tenemos una célula alveolar tipo 2 o neumonocito tipo 2 que es más chiquito ¿no? y que producía surfactante y ahí tenemos un amarillo un macrófago listo para fagocitar partículas y gérmenes ¿sí? Procedo y sí una pregunta los macrófagos ahí alveolares ellos son fijos o son circulantes fijos esos son fijos ¿y hay algo que ¿qué le llama la atención de este de este gráfico no gráfico de este dibujo ¿qué le llama la atención? ¿le llama la atención algo? ¿que están en contacto estrecho con los capilares correcto excelente brillante el alveolo está en contacto directo con los capilares ¿sí? con los capilares eso es muy importante ¿por qué? porque el intercambio gaseoso la hematosis ocurre por un pasaje de gases que ocurre entre el alveolo y el capilar por eso tiene que estar en contacto ¿sí? vamos bien vamos metiéndonos en el tema repaso entonces díganme ¿cuáles son las tres células que hay en los alveolos? ¿cuáles son las tres células que hay en los alveolos? ¿cuáles son las tres células en los alveolos? en los alveolos? tipo 1 correcto ¿en qué células alveolares producen surfactante? en tipo 2 en tipo 2 correcto ¿cuáles son las células alveolares más grandes? la 1 tipo 1 correcto ¿cuáles son las células respiratorias alveolares más abundantes? tipo 2 los monocitos tipo 2 ¿y cuáles son las células encargadas de la depuración del aire? los macrófagos que limpian de partículas y gérmenes bien muy bien ¿y los alveolos están en contacto con qué? la superficie alveolar ¿en contacto con qué está? los capilares correcto hasta ahí vamos bien ¿no? ahora los capilares ¿cómo se llaman? las venules y las arteriolas no son capilares tienen un nombre capilares capilares ¿qué? capilares capilares pulmonares ¿sí? capilares pulmonares cuando hablamos de capilares estamos hablando de los vasos sanguíneos más finitos con una pared más fina o sea son capilares pulmonares nosotros en renal ¿qué capilares estudiamos? en renal las arteriolas aferentes diferentes los capilares de los tubos contorneados ¿y cómo se llamaban? los capilares el sistema portal también claro en el riñón se llamaban capilares capilares glomerulares ¿sí? y después tienen los capilares peritubulares en el nefrón ahora en el pulmón se llaman simplemente capilares pulmonares ¿de dónde viene la sangre que llena esos capilares? ¿de dónde viene? del corazón ¿de qué parte? ¿de la vena pulmonar? no ¿de qué parte del corazón? del ventrículo derecho vienen de las cavidades derechas o sea que el ventrículo la aurícula derecha le manda la sangre el ventrículo derecho y del ventrículo derecho ¿qué arteria sale? arteria pulmonar la arteria pulmonar de esa arteria pulmonar se va dividiendo en ramas y termina formando los capilares pulmonares o sea que los capilares pulmonares vienen de la circulación derecha del cuerpo ¿y cómo es la sangre que llega a la cavidad derecha del corazón a las cavidades derechas en cuanto a su nivel de oxígeno? ¿sangre venosa? ¿sangre venosa o carboxigenada? ¿sí? bien perfecto nos vamos empezando a a entender la hematosis ¿sí? tema re lindo la hematosis bueno resulta que uno tiene la esta situación ¿no? de de que la sangre está en contacto con el alveolo entonces la molécula de oxígeno que viajó por las fosas nasales la faringe la laringe la tráquea los bronquios los bronquiolos y llegó al alveolo yo ahora necesito que pase a dónde esa molécula de oxígeno pase a dónde al capilar tiene que ir al capilar y entrar en el glóbulo rojo porque el glóbulo rojo después va a transportar el oxígeno ¿sí? yo necesito entonces que atraviese una barrera esa molécula de oxígeno para poder penetrar en el glóbulo rojo entonces fíjense el recorrido que tiene que atravesar la molécula de oxígeno ese recorrido se llama barrera hematogaseosa o alveolo capilar primero atraviesa la lámina del surfactante y después atraviesa el epitelio del alveolo después atraviesa la membrana basal del epitelio alveolar después atraviesa el líquido intersticial y después atraviesa la membrana basal del endotelio del capilar y ahí entró penetró la molécula de oxígeno en el capilar y se une al glóbulo rojo ¿sí? o sea que tuvo que atravesar una barrera tuvo que atravesar una barrera que tiene diferentes porciones ¿sí? ustedes ahí ven el orden de esa barrera y abajo lo tienen tiene lo mismo digamos pero con un dibujito ¿sí? entonces los dos gases principales que intervienen en la hematosis son el oxígeno y el dióxido de carbono ¿sí? que van a fluir en la hematosis en sentido inverso ¿no? el oxígeno va a ir del alveolo al capilar y el dióxido de carbono va a ir del capilar al alveolo ¿sí? bueno entonces repasemos la barrera ¿sí? la lámina del surfactante ¿quién fabricaba el surfactante? un citotipo 2 correcto bueno esa lámina del surfactante es ese líquido que baña la pared del alveolo y la función del surfactante que vamos a estudiar más a fondo después es evitar que el alveolo colapse o sea evita el colapso del alveolo que se cierre del todo ¿sí? eso eso logra la lámina del surfactante ¿no? el epitelio alveolar ¿a qué nos referimos con epitelio alveolar? ¿a qué célula? neumonocitos tipo 1 a los neumonocitos tipo 1 ¿sí? atraviesa entonces la molécula de oxígeno eso y como todo epitelio tiene una membrana basal que también tiene que ser atravesada y después ya nos estamos acercando a la pared del capilar ¿no? la pared del capilar está formada por células y esas células reciben el nombre de endotelio entonces se tiene que atravesar la membrana basal y el endotelio capilar para poder llegar a unirse al glóbulo rojo ¿sí? como ustedes ven lo que está ocurriendo en este lugar entre el alveolo y el capilar es un intercambio gaseoso y decíamos que la hematosis es el intercambio de gases que ocurre entre el alveolo y el capilar ¿sí? básicamente esta diapositiva nos está mostrando el proceso de hematosis ¿sí? bien vamos bien bueno miren yo ahí me metí en un zoom personal así que se va a cortar ahora en un ratito pero vamos a entrar al mismo después ¿sí? porque no me dio tiempo para armar el zoom institucional pero mientras no se corte seguimos bueno estamos con las nociones básicas ¿no? de la hematosis ¿sí? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿se viene entendiendo? sí profe se entiende bien ahora vamos a meternos en el tema de las presiones de los gases ¿sí? que intervienen en la hematosis no, no creo que creo que vamos a tener que hacer una segunda clase de hematosis porque es un tema bastante largo ¿no? y bueno y más vale hacerlo en dos pases para que lo entendamos mejor ¿sí? por un lado comentarles es que pero en un cachito por ahora no se cortó esto sigo primero esto nosotros el aire que respiramos tiene una composición ¿sí?